Ayer te compartí una métrica por el canal de Telegram de la gran entrada de Bitcoin que estaba viendo los exchanges. En el último año ha habido tres eventos como este y los tres con el mismo desencadenante. Alzas en el precio de Bitcoin. Bien, ¿qué ha ocurrido después del gran inflow que tuvimos en el día de ayer? Bitcoin un 7% arriba, llegando a tocar los 45.500. Una brutalidad. Parece que por ahora el sell de news todavía no llega. Lo que tampoco llega son las alzas en el precio de XRP. XRP seguimos en la zona de los 0.62, 0.63. Dentro del canal lateral, esto no hay quien lo rompa. Pero si algo tengo claro es que después de todo el tiempo que llevamos acumulando en este canal lateral. De todos los fundamentales que llevamos guardando en la mochila. El momento que rompamos, esto no va a ver quién lo pare. Y XRP se va a ir a los precios que tanto tiempo llevamos avisando en el canal. Amigos, esto y mucho más lo que vamos a ver en el vídeo y vamos a hablar de los ETFs. Vamos a ver por qué están ocurriendo cositas un poco extrañas en el mercado en general. Si te gusta mi contenido y lo valoras, déjame tu pedazo de like, suscríbete si no lo estás. Y vamos ya a ver qué está pasando con el precio de XRP. Como te digo, seguimos en este canal lateral. Hasta hace un momento estábamos por debajo de los 0.63 que yo pensaba, madre mía. Otra vez nos vamos a 0.62 con Bitcoin pumpeando. Pero no, parece que remontamos 0.63. Vamos a ver si rompemos este canal lateral que llevamos aquí desde hace más de un mes y medio. Y mi escenario ideal sería lo mismo que vivimos aquí. Romper el canal al alza, un retesteo y ya por fin ir a buscar precios cercanos al dólar. Ponme lo que opinas en comentarios, ponme si crees que va a ser así o si por el contrario que nos vamos a ir para abajo. Obviamente, si Bitcoin no aguanta estos precios, el resultado va a ser muy claro. Ir a buscar zonas de 0.60, 0.57 o incluso zonas más abajo depende de hasta dónde caiga Bitcoin. Lo que está claro es que Bitcoin por ahora está muy fuerte, ha comenzado el año muy fuerte. Vamos a ver la campaña que ha comenzado ya, nuevos anuncios, nuevos FOMO que están metiendo. Así que parece ser que esto no tiene pinta de caer al menos en el más corto plazo. Y de momento no tenemos métricas de sentiment. Hasta el día 3 están de vacaciones, la gente vive muy bien. Así que nos tendremos que conformar con las XRP Ledger Metrics. Por ahora vemos que los scripts siguen pegando fuerte. Casi 6 millones de pagos de una cuenta a otra. Eso es una locura. Es una lástima que nos estén emborronando las métricas que tenemos normales. Porque no vamos a ser capaces de ver venir algunos eventos que se puedan dar en el mercado. Pero bueno, al menos tenemos esta información que tampoco está mal. Número de billeteras activas como emisor. Casi 50.000 billeteras activas. Ya te digo, creo que todo esto es debido a los scripts. Casi 7 millones de transacciones ejecutadas en el último día 1 de enero. O sea, es una brutalidad lo que está ocurriendo en la red de Ripple. Pero bueno, vamos a seguir de cerca a ver si por fin mañana ya tenemos las métricas de sentiment. Y podemos hacer un seguimiento de qué ha pasado con los holders de largo plazo, con los holders de corto plazo, con la actividad de red, con el crecimiento de red y con todas las métricas que solemos ver en el canal. Y ya sabes que si quieres comprar XRP, Bitcoin o la criptomoneda que tú quieras, lo puedes hacer en Bitbago, que es el exchange que patrocina este canal. Te van a regalar 10 euros con tu primer ingreso al menos 10 euros. Y si eres de Latam o eres de Europa, puedes aprovechar Bybit. Además, tienen su tarjeta de prepago con la que puedes pagar con tus criptomonedas en cualquier lugar. Tienes cashback, además, por pedirla. Te van a dar hasta 25 euros a una brutalidad. Aprovecha la tarjeta de Bybit. Y vamos ya a ver qué está pasando en el mercado. Como vemos, Bitcoin 45.538. 7% arriba. Mientras tanto, XRP solo 3% arriba. Nos sabe a muy poco, teniendo en cuenta todo el tiempo que llevamos esperando en estas zonas. Se nos está haciendo larga la espera. También te digo una cosa. Creo que a veces somos demasiado impacientes. Estamos demasiado acostumbrados a que en criptos todo es muy rápido, que todo se hace un por dos en cuatro días. Y creo que a veces la paciencia paga. Y si no, que nos lo digan a los XRP Golders que a paciencia yo creo que no nos gana absolutamente nadie. Y vamos ya a ver qué está pasando con los inflows. Pues mirad cómo en el último año hemos tenido tres eventos de este tipo. Uno con Bitcoin en 24.000. ¿Qué pasó en días posteriores? Precio ras, para arriba. ¿Qué ocurrió por aquí en noviembre? Precio en 37.000. De golpe entra un inflow que se sale de lo normal, como vemos por aquí. 27.000 Bitcoins a los exchange. ¿Qué ocurre en los días posteriores? Nos vamos a los 43.000. De los 37.000 a los 43.000. Esto no es ninguna broma. En el día de ayer vuelve a haber este inflow en los 42.000. Vamos ya por 45.000. A ver hasta dónde llega el precio de Bitcoin. Lo que será que cada vez que ocurre un evento de estos, a los días posteriores, el precio se va para arriba. ¿Y cuándo fue la primera vez que ocurrió esto? Aunque hace un poquito más de un año. Fue en el diciembre pasado, justamente en el botón. Pues en 16.715 euros por Bitcoin, entraban 43.000 Bitcoins a los exchange. Posteriormente pasábamos de los 16.000 a los más de 20.000, a los 23.000. O sea, imaginaos casi 10.000 euros arriba Bitcoin en cuestión de un mes y medio. Después de este pedazo de inflow de 43.000 Bitcoins. En el día de ayer entraron 17.000. La mitad que en diciembre. Pero bueno, suficiente como veis para que el precio se termine yendo unos miles arriba. Y seguimos por aquí. Quizás tengan que ver también el alza de Bitcoin con esto que vamos a ver. Dice el rendimiento de las letras del tesoro de Estados Unidos a un mes se ha disparado un 13% en un día. Así como los precios de Bitcoin se han disparado al mismo tiempo. Los picos del rendimiento de las letras del tesoro a corto plazo suelen ser una señal de que una entidad financiera de tamaño sistémico está explotando. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver si sale esta entidad que podría estar en peligro. Pero esto también llega de la mano de la inclusión de diferentes países al BRICS. Dice hoy BRICS se expandió oficialmente para incluir a los Emiratos Árabes Unidos, Árabe Saudita, Etiopía, Egipto e Irán. Ahora representa el 29% del PIB mundial y el 43% de la producción mundial de petróleo. Las monedas digitales igual al comercio de nuevos rieles. Así que el BRICS cada vez tiene más poder. Quizás también por eso lo que estamos viendo en el mercado de Estados Unidos. La cosa está cambiando. El sistema financiero está cambiando. No hay más ciego que el que no quiere ver. Así que vamos a tener que estar muy atentos para detectar todas las señales y poder sacar el máximo partido a todos estos cambios sistémicos que estamos viviendo. Y vamos ya con Ripple. Dice Bitcoin tiene claridad. XRP tiene claridad. El ETF de Bitcoin a punto de ser aprobado. ¿Qué ETF es el próximo? Y esto es lo que íbamos hablando varios días. No tiene ningún sentido que por ejemplo creéis que el que ya tenía un ETF de XRP en el año 2022 no vuelva a listarlo después de la claridad regulatoria que tiene XRP. Y se va el tuit aquí como tampoco tiene ningún sentido que XRP siga estando en esos precios teniendo en cuenta lo que te acabo de comentar. Que XRP es el único activo al lado de Bitcoin que tiene claridad regulatoria en Estados Unidos. El país que sigue sin regular precisamente todo el sector cripto. Y por aquí mira lo que nos dice. Algo que tenemos que tener muy en cuenta. Dice las burbujas tecnológicas ocurren cada 14 años siguiendo las ondas de innovación. Y mira lo que nos pone por aquí. 1954 a 1958 mainframe. 1968 a 1972 los microchips. 1982 a 1986 los PCs. 1996 a 2000 el internet. 2010 a 2014 móvilnet. 2024 a 2028 internet of value. ¿Quién es internet of value? Aquí pone Bitcoin estándar pero yo mismo y tú mismo también has escuchado a Vitalik Buterin decir Ethereum is not the internet of value. The internet of value is XRP, is Ripple. Entonces ¿Quién es internet of value? No sé si es Ripple, no sé si es Bitcoin, no sé quién será. Lo que está claro es que en estos siguientes cuatro años nos lo vamos a pasar muy bien con todo lo que está por llegar. Esto acaba de empezar. Aquí aunque lleguemos desde 2015, desde 2017, esto acaba de empezar. Tu primo, tu tío, tu abuelo se van a enterar ahora de lo que es Bitcoin, se van a enterar ahora de lo que son las criptomonedas, se van a enterar ahora de lo que es blockchain. Por todos lados van a hablar de blockchain. Blockchain es la nueva revolución, es la nueva cosa. Esto va a comenzar ahora. 2024 es el año. 2024 a 2028 va a ser la explosión de la innovación en este sector. Va a ser adoptado por todos los sistemas, por todas las industrias. Entonces ahora es cuando va a comenzar a explotar el sector de las criptomonedas. Es cuando tenemos que estar bien posicionados. Vamos a escuchar a nuestro amigo por aquí. Bien, estamos comenzando. 2024 es el comienzo del ciclo. En los próximos 4 años veremos una innovación masiva. Luego vamos a ver un fracaso, como el de los 2000, como el de 1986, como el de 1958, después del del 54 al 58 con las computadoras centrales. Pero de esa redada, eliminarás a un grupo de pretendientes. Pero los verdaderos ganadores surgirán y sabremos dentro de 5, 6, 7 años a qué estructura nos estamos moviendo. Pero en los próximos 4 años, la cantidad de innovación, la cantidad de construcción y la cantidad de diversión que tendremos. Estamos a días del comienzo de los 4 años más divertidos que hemos tenido en 14 años. Quiero decir, me divertí mucho desde el 96 hasta el 2000 y luego el 2002 no fue muy divertido. Pero por otro lado, las empresas que se construyeron, este es el momento en los próximos 4 años en el espacio digital, en el ámbito digital, va a ser increíble. Estoy 100% de acuerdo con lo que acabamos de escuchar y que estamos ante la gran revolución en la manera en la que vivimos, en la manera en que nos comunicamos, en la manera en que trabajamos. Hay que entender que ha llegado la inteligencia artificial, Internet of Things. Estamos viendo solo la puntita del iceberg de todo lo que vamos a hacer con las diferentes herramientas que se van a ir desarrollando en los siguientes años. O que mejor dicho, ya se están desarrollando, solo que vamos a ser capaces de usarlas en los siguientes años. Ponme lo que opinas en comentarios. Y seguimos por aquí, si XRP no fuera de gran importancia, entre paréntesis, amenaza, ¿por qué Jay Clayton presentaría la demanda de la SEC sin fraude más grande de la historia en su último día y saldría por la puerta junto con Hitman? Y es que no hay más ciego que el que no quiere verte, repito. Esto es un hecho. El día antes de dejar la SEC este tío pone la demanda más extraña de la historia, señalando a XRP como si hubiera cometido el gran fraude justamente cuando estaba luchando por estar en el top 2 de CoinMarketCap, trabajando con grandes bancos, trabajando con grandes instituciones, por algún motivo, querían retrasar toda esa adopción por algún motivo. Búmelo en comentarios. Dice por aquí, el último bullrun, ¿entendiste? Haciendo referencia a este tuit de WellChart que dice, ¿crees que XRP va a volver a brillar en este bull market? A lo que Steven Erayoff responde, sí, la victoria de Ripple fue lo que hizo comenzar este bullrun. Es momento de pillarlo para el último bullrun. Así que cada uno que saque sus propias conclusiones de las palabras de Steven Erayoff, una persona que lleva en el sector cripto muchos, muchos años desde los inicios y sabe muchas de las cosas que ocurren entre bambalinas. Anthony Welfare, el advisor CBDC de Ripple, dice, feliz año nuevo por un 2024 increíble. Mi nuevo proyecto muy emocionante se lanzará a finales de este mes. Mantenga los ojos bien abiertos ya que agregará claridad significativa al mundo blockchain. Y nos pone aquí una foto un poco extraña con unos colores que no sé qué nos quiere estar diciendo. Pero bueno, vamos a estar atentos también a este nuevo proyecto de Anthony Welfare. Como te digo, el advisor CBDC de Ripple, a ver si tiene que ver algo con Ripple, a ver si se está refiriendo precisamente a Ripple y algún tipo de proyecto que le dé claridad regulatoria a XRP. No lo sabemos, pero sí que lo estaremos siguiendo muy, muy de cerca. Dice, aún no has visto nada. Las guerras de fondos a punto de volverse nucleares. Y es que esto va a comenzar ya, la SEC tiene que comenzar a dar respuestas a las diferentes ETFs de Bitcoin. Teóricamente, antes del 10 de enero van a ser aprobados, según lo que dicen las grandes voces. Vamos a ver si es así por ahora. XRP, como te digo, por encima de 45.000 dólares. A ver lo que ocurre, a ver si tenemos Buy the News, a ver si tenemos Sell the News. Ponme lo que opinas en comentarios que va a ocurrir. Yo, por si acaso, estaría posicionado por lo que pueda pasar. Y luego ya veremos a ver cómo surfeamos la hora. Dice, la adopción generalizada de las criptomonedas está tomando forma. Espera anuncios importantes de la SEC para el ETF de Bitcoin este mes. Cogemos por aquí. BlackRock, 9,6 trillones. Vanguard, 8,1 trillones. Fidelity, 4,2 trillones. VS, 4,2 trillones. State Street, 4 trillones. Y así, un sinfín más de fondos con mucha pasta para entrarle a Bitcoin a la salvación, diría yo, de muchas de sus inversiones. Y por aquí nos dice, Chatstain Graver. Es solo el comienzo. Necesitarán suficientes semillas como si Bitwise estuviera arrojando 200 millones. Imagina que los demás hacen algo similar. Excepto en Grayscale, digamos que 9 hacen eso. Eso equivale a 1.800 millones de dólares el día 1. Los fondos podrían crecer diaria o semanalmente durante el resto del año. ¿Cuánta pasta hay por entrar del sector tradicional a Bitcoin? Dice, Coinbase recordando nuevamente la nueva normalidad. Transferencia transfronteriza en segundos usando cripto y blockchain. ¿Qué blockchain? No especifica. Pero todos sabemos las relaciones que hay entre Coinbase y XRP. ¿Cómo han estado imitando anuncios de Ripple en días previos a que se resolviera el juicio? Así que no me extrañaría que estuvieran haciendo alguna referencia por algún motivo a, quién sabe, si XRP o a Ripple. Seguimos por aquí. Mientras que Estados Unidos prevé el ETF de Bitcoin, El Salvador está listo para lanzar bonos de Bitcoin en el primer trimestre hasta 2024. Los fondos se utilizarán para construir una ciudad Bitcoin. El fondo se denomina Fondo Volcán. Pues ya vemos que mientras Estados Unidos sigue esperando, los demás países siguen apretando a marchas forzadas para ganar el máximo terreno en este nuevo sector antes de que entren los grandes. Los dueños del mundo básicamente dice, será una pelea y todos sabemos lo que BlackRock es capaz de hacer. La cantidad de dinero que se gastará para parecer que son los mejores será asombrosa. No tengo ninguna duda de ello, que BlackRock va a querer poner su seña de identidad, va a querer ser el líder en este sector y no va a parar hasta conseguirlo, cueste lo que le cueste. Porque básicamente si eres el dueño del mundo, no vas a permitir que la nueva narrativa te quedes atrás y que otro te coma la tostada. Es que directamente no lo puedes permitir. Así que imaginaos lo que sería capaz de hacer BlackRock con tal de estar en el top una vez más. Mike Novogratz nos dice, Happy New Year, Happy New Year, Feliz Año Nuevo. Grandes cosas están viniendo. Aquí pone, bloquea tu calendario Invesco con Galaxy Digital. ¿Qué sabrá Mike Novogratz? El hombre que sabía de antemano que Ether tendría el pase libre regulatorio. El hombre que le compró 500.000 Ether a Vitalik Buterin fuera de mercado. ¿Qué sabrá ahora este hombre que dice, Feliz Año Nuevo. Grandes cosas están en camino. Bloquea tu calendario. ¿Qué es lo que está por llegar? Algo muy grande, ya te lo aviso. Y terminamos con esto de aquí. Dice, la SEC todavía necesita revisar el papeleo para los ETFs al contado de Bitcoin. Por lo que el anuncio probablemente se realizará hacia el final de semana. Informa Vox Business Charles Gasparino. Pues estaremos muy atentos. De verdad que estamos ante días históricos en el mercado de las criptomonedas. Yo creo que no somos conscientes de lo que está a punto de ocurrir. Está a punto de entrar el gran dinero institucional. ¿Quién nos lo iba a decir cuando estábamos en 2017 y China te baneaba cripto tres veces al mes? Que los bancos, que BlackRock, cuyo CEO ha dicho que Bitcoin solo servía para blanquear y para traficar. Que JP Morgan, cuyo CEO hace tres semanas decía que prohibiría Bitcoin. Resulta que está metido con BlackRock. ¿Quién nos lo iba a decir? Que iba a ser su activo favorito. Que iban a estar apostando tan fuerte por Bitcoin. Y lo que vendrá luego, que esto no va a quedar solo en Bitcoin. Esto se va a ampliar. Es la nueva apuesta del sector tradicional. El sector de las criptomonedas. Mucho dinero está por entrar a este sector todavía. Todavía nos podemos avanzar a todos esos magnates, a todos esos grandes del sector financiero. De verdad, nos podemos avanzar y ponernos a jugar cara a cara con ellos. Así que no perdamos esta oportunidad. Primer vídeo del año, 2 de enero. Amigos y amigas, dejen su comentario, dejen su like, suscríbanse si no lo están. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao amigos y amigas.